¿Qué tal Javier? El gusto es mío. Imagino ya totalmente recuperado de lo que fue la caída del fin de semana en un partido bastante raro, bastante accidentado en el que quedó la sensación de que pudo Municipal por lo menos hacer los méritos para no perderlo, pensando ya en lo que va a ser el fin de semana, van a volver a Huacho, donde han tenido una acogida importante por parte de la gente. Sí, sí, de hecho, como tú dices, es un partido que se nos dio raro, creo que los primeros minutos lo aprovecharon muy bien y consiguieron los goles. Después ya el trámite de los minutos siguientes fue un trámite que Cristal lo tiene muy acostumbrado, no pudimos conseguir la fórmula para poderle llegar y fue un partido que se perdió, pero tenemos una revancha este fin de semana y tenemos que salir por los tres puntos a Huacho. Un rival complicado del que se viene, de hecho, ha demostrado que tiene jugadores bastante habilidosos, sobre todo en la zona ofensiva, difíciles de controlar cuando se juntan y cuando desequilibran por sí solos también. Sí, es un equipo que sigue con la misma idea de juego porque tienen al entrenador que lo han tenido la temporada pasada, entonces creo que están capacitados para hacer un buen partido. Nosotros venimos trabajando bien esta semana para conseguir los tres puntos. ¿Qué es lo que más preocupa del rival para este fin de semana? Es un equipo que anda muy junto, es un equipo que traslada bien sus líneas, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Sabemos también que tienen un lado débil, que son vulnerables cuando uno los ataca, entonces vamos a ser muy encisos en eso para poder llegarles y poder anotar para quedarnos con el partido. El objetivo, digamos, en este momento es sumar de a tres todos los partidos de local que se tengan para poder intentar, por qué no, la opción de pelear en la apertura, de pelear el título, de la apertura en las últimas fechas. Sí, de hecho, sabemos que este es un campeonato corto, que sabemos que si uno gana dos partidos se mete en la pelea. Es así en la mayoría de los torneos siempre acá en Perú. Sabemos que ganando todos los partidos de local uno va a estar peleando para grandes cosas, ¿no? Se nos han ido puntos importantes cuando hemos jugado de local, pero estamos para eso, trabajamos para recuperarnos. Entonces este fin de semana no va a ser la excepción, va a ser un partido que vamos a salir con todo para poder ganarlo, ¿no? El desgaste por el partido que jugaron también de Copa, que fue a mitad de semana, y la seguida que han tenido, ¿podría afectar? Yo creo que afecta porque no estamos tan acostumbrados a la seguida de partidos. Creo que por ahí el año pasado el torneo sí se puso un poco seguido, jugábamos a mitad de semana, fin de semana, pero este año no ha sido así, ¿no? Los partidos son siempre los fines de semana. Y este partido internacional que hemos tenido ha sido un partido de mucho ritmo, que sirve para nosotros, para todo el plantel, que nos pone para inyectarnos un poco más de ganas en el torneo local, ¿no? ¿Cómo han sentido la cancha de Huacho en estas dos fechas que han jugado ahí, que hasta ahora han sido positivas para ustedes? Porque un partido que prácticamente perdían ante Huancayo, lo terminan empatando en la última jugada prácticamente, y le ganan a Bois, tres tantos contra uno. O sea, no han perdido, han recibido, bueno, han recibido tres goles, pero han sido cuatro puntos de seis los que han sumado ahí. Sí, la verdad que si uno empieza a hacer un balance, creo que en el tema de ser hincha uno no lo ve bonito, ¿no? Porque dice, local tienes que ganar todo siempre, entonces, como hincha creo que van a hacer un balance y no lo van a ver tan positivo, pero nosotros como futbolistas creo que sacar un empate en un último minuto es algo bueno, creo que cambia de actitud al equipo, el siguiente partido se pudo ganar, se pudo sumar de tres, entonces la idea es esa, ¿no? Ir por ese camino, seguir sumando de a tres para poder meternos en lo más alto de la tabla, ¿no? Sé que no te gusta, no le gusta en general a ustedes hablar del tema de los rivales uno por uno, pero también sé que eres de estudiar mucho, de ver al rival o al delantero que te vas a enfrentar. Por lo que has visto del rival del fin de semana, ¿quién podría ser el hombre que más preocupe por esa zona que tú marcas, que es la punta derecha generalmente? De hecho, Vallejo tiene buenos jugadores, tiene varios cambios también, en la zona de ataca tiene jugadores que hay que referenciarlo mucho, está Santiago Silva, está Orejuela, que ahora en este último partido marcó, entonces en realidad todos son importantes, sabemos ya cómo juegan los jugadores de Vallejo, sabemos que Pacheco le pega siempre lejos, entonces ya en el medio nos conocemos casi todos y sabemos cuáles son sus virtudes y también sabemos por dónde podemos entrarle, ¿no? Ya que lo mencionas, porque justamente iba él, lo mencionabas al final y es el caso de Germán Pacheco, es un tipo que desde que llegó al Perú a jugar a Aurich, nos ha demostrado que un tiro libre cercano al área, para él es prácticamente una especie de penal, tiene un porcentaje de tiros libres anotados bastante alto. ¿Han conversado esta semana con el profe y entre ustedes que hay que evitar ese tipo de faltas cercanas a la media luna? Sí, de hecho, como tú lo dices, esas cosas se conversan en las semanas, se trabajan, ahí ya el grupo sabe que no debe cometer faltas cercas, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, entonces durante las semanas se trabaja para eso, ¿no? Trabaja para enfrentar a un rival que conocemos, entonces el fin de semana va a ser un partido bonito, un partido que ya lo hemos destruido y que queremos que nos salga de la mejor manera, ¿no? Viajan desde el sábado, tengo entendido, para allá. Sí, sí, viajamos el sábado, entrenamos allá creo, entrenamos acá, pero el mismo sábado estamos allá, en Huacho. Justo, Eduardo, te agradezco mucho por el tiempo, siempre un placer tenerte en vivo. No, Javier, gracias a ti. Listo. Eduardo, muchísimas gracias. Listo.